Así es, muy buenos días, estamos más que listos con el reporte del estado y pronóstico del tiempo en esta mañana de sábado, en donde las condiciones de nubosidad escasa dominan en la mayor parte del país, salvo en algunos puntos hacia Nuevo León y Tamaulipas, en donde se reportan áreas de nubosidad y hacia la zona fronteriza con algunas precipitaciones. Cabe destacar que no hay sistema o cambio relevante para las próximas horas y de hecho si nos vamos hoy a los detalles de Ciudad de México, pues seguimos con ausencia de nubosidad. Hoy alcanzamos una temperatura máxima de 25 grados y este cielo parcialmente soleado que se mantiene dominando, descartada la precipitación y por la noche escasa nubosidad y fresco, con una temperatura entre 13 y 14. Mañana domingo, 8 como mínima, máxima 24, prácticamente la misma historia en el caso del lunes, mínima de 7, máxima de 24, igual con condiciones de cielo o soleado, 7 y 25 para el martes. En el caso del Estado de México, Atizapán, Tlanepantla, Naucalpan, con temperaturas de 24 a 25, igual que Catepec, no hay cambio Texcoco, Nese en general hacia el Estado de México con este panorama de ausencia de nubosidad y por supuesto de ausencia de precipitación. En Puebla, 21, cielo parcialmente soleado el domingo, 8 y 21, lunes, 21 también la temperatura y martes entre 21 y 22. En el caso de los detalles, pues para el día de hoy, este panorama se mantiene vigente por ahí en Guadalajara, cielo libre de nubosidad, hacia la Perla Tapatía, también un tiempo muy, muy estable, agradable. Esta tarde, entre 27 y 28 grados descartada, la lluvia puede hacer sus planes, sus actividades con confianza, mañana domingos 7 y 26, lunes y martes alrededor de los 25 grados. La fase lunar cambia precisamente el día de hoy, por ahí de las 14 horas con 53 minutos a una luna nueva. Este es el reporte meteorológico, yo no me despido, por supuesto hay mucho más aquí en Telediario Matutino. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, son las 7 de la mañana, ya con 4 minutos, la temperatura está alcanzando 10 grados en este momento, así es que se mantiene frío a esta hora, si apenas va a salir, tómelo en cuenta. Es prácticamente la temperatura mínima de este sábado, vamos a llegar a los 25 con condiciones de cielo parcialmente soleado, la lluvia prácticamente descartada y esta noche 14 grados con escasa nubosidad. Es el reporte, hay más información para usted que decir. Chile, no el guete, Eliana González. 7 de la mañana con 33 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros, por supuesto la información meteorológica importante para hacer nuestros planes este fin de semana y sobre todo porque seguramente pues tiene alguna actividad, algún plan para hoy, para mañana y hay que considerar los detalles. El panorama es bastante tranquilo definitivamente, de hecho para la mayor parte del país es escasa la nubosidad, no hay sistema relevante hasta el momento, algunas nubes altas por la corriente en chorro, norte, occidente, centro, nubes altas en nada más. Y sí, se reportan algunas áreas de nubosidad baja esta mañana en Nuevo León, en Tamaulipas y algunas lluvias hacia la zona fronteriza pero solo de forma ocasional. Esto sigue siendo válido para las próximas horas pero reitero solamente hacia la zona fronteriza por ahí de Nuevo León y de Tamaulipas, condiciones aisladas para el día de hoy. El resto del país sin sistema cambio relevante, sin lluvias definitivamente, de hecho para hoy Ciudad de México se mantiene con cielo soleado, parcialmente soleado, la mínima 8 grados actualmente, ya el termómetro está rondando entre los 10 y 11, se mantiene frío de todos modos y ya va a salir de casa en este momento, pues abríguese bien que lo va a necesitar. Aunque por la tarde, pues se mantiene más agradable, 24, 25 con cielo soleado y por la noche vuelve a refrescar con escasa nubosidad y una temperatura de 14 grados. Mañana, domingo, se repite la historia, 8 mínima, 24 máxima, totalmente soleado, descartada la precipitación y así iniciamos también el lunes, el martes, esta próxima semana con mínimas de 7, máximas de 24 a 25. Ecatepec, Texcoco, Nesa, 23 a 24, Chalco, 21, Atizapantla, Nepantla y Naucalpan, 24 a 25 grados, con condiciones de ausencia de nubosidad. Puebla, el día de hoy, 21 y soleado. Vea que para los siguientes días, este panorama se mantiene vigente, totalmente soleado y máximas de 21 a 22. Echemos un vistazo ahora a los detalles de la Perla Tapatía, en donde hoy el valor máximo ronda los 27, los 28 grados, este cielo totalmente libre de nubosidad. Muy agradable por la tarde, aunque frío muy temprano, igual para el domingo y para este próximo inicio de semana, con mínimas entre 6 y 7, abríguese bien. Los pequeñitos, quienes tenemos actividades muy temprano, pues hay que considerarlo, esperando máximas de 25 a 26 grados. La fase lunar era luna menguante. Hoy, precisamente por ahí de las 14 horas con 53 minutos, es el cambio de la fase de la luna a una luna nueva. Vámonos con más información del otro lado del estudio. Adela. Gracias, Débora. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. La temperatura todavía en el rango de los 10 a 11 grados. Se mantiene frío. Abríguese si va a salir de casa en este momento. Vamos a alcanzar una máxima de 25, bastante agradable, templado para esta tarde. No hay posibilidad de lluvia. Un tiempo muy tranquilo en este sábado para que lo disfrute y aproveche del fin de semana. Solamente considere por la noche un ambiente fresco con 14 grados. En unos minutitos yo regreso, le tengo la información completa, compañeros. Y Lennel Guete, Lennel González, buenos días. Así es, muchas gracias. Son ya las 8 con 30 minutos. Es el momento exacto de conocer los detalles del pronóstico del tiempo en este fin de semana. En donde el panorama es bastante tranquilo en territorio nacional. Y es que no hay ningún sistema o cambio relevante. Solamente en sectores de Nuevo León y Tamaulipas. Durante estas últimas horas se ha reportado áreas de nubosidad baja y algunas lluvias hacia la zona fronteriza. Pero fuera de eso, pues el panorama tranquilo. Solamente algunas nubes altas que se observan por la corriente en Chorro, en el occidente centro del país. En cuanto a las próximas 24, 48 horas, no hay mucho que mencionar. Salvo estas precipitaciones aisladas hacia la zona fronteriza de Nuevo León, de Tamaulipas. Fuera de eso, resto del territorio nacional bastante tranquilo. Y no es la excepción, aquí en Ciudad de México, en donde el día de hoy, con un cielo soleado, vamos a alcanzar una temperatura de 25 grados. Se mantiene frío esta mañana. Si ya está a punto de salir de casa, considérelo, abríguese bien. La temperatura todavía está rondando a esta hora entre los 10 y 11 grados. En cuanto a esta tarde, parcialmente soleado. La lluvia está descartada y para esta noche, escasa nubosidad. Y la temperatura, 14 grados. Un ambiente fresco ya durante las últimas horas de este sábado. Mañana prácticamente se repite la historia. Es este mismo panorama mínima de 8, máxima 24, totalmente soleado. Y para el inicio de semana, pues se mantiene estas mismas condiciones. Hasta el momento ningún sistema relevante. Así es que seguimos con cielo soleado. Solamente considerar quienes tienen actividades muy temprano. Los pequeñitos que van a la escuela pueden salir bien abrigados, ya que las mínimas oscilan entre 6 o 7 grados. Hacia el estado de México, más de lo mismo, totalmente soleado. Y temperaturas que se mantienen en el rango de los 21 a los 24 para el día de hoy. Ecatepec, Texcoco, Neza. También en el caso de Chalco, por ahí en Atizapán. Así es que no hay nada de qué preocuparse. Nos vamos también a los detalles de la perla tapatía. ¿Quién nos ve desde Guadalajara? Para este sábado vamos a alcanzar una máxima de 27. Cielo totalmente libre de nubosidad. Igual en Guadalajara para los próximos días se mantiene totalmente soleado. Las mínimas frías entre 6 y 7. No sube mucho la temperatura. Se mantienen los valores máximos entre 25 y 26. Y la fase de la luna cambia hoy a una luna nueva. Este es el reporte. Yo no me despido. Voy a regresar a las 9.30 de la mañana. Por lo pronto, si está desayunando, muy buen provecho. Y continúe aquí en compañía de Telediario Matutino. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. La temperatura ha ido subiendo un poquito después de una mínima de 8 o 9 grados. Actualmente ya tenemos 12 a esta hora de la mañana. De todos modos, se mantiene fresco, moderadamente frío para algunos. Así es que abríguese si está a punto de salir de casa o si está desayunando aquí en compañía de Telediario. Pues muy buen provecho. Mientras yo le presento los detalles meteorológicos en esta mañana. En donde las condiciones de nubosidad escasa dominan en gran parte del país. El panorama es bastante tranquilo. Si acaso algunas nubes saltas por la corriente en chorro. Y esta mañana se reportó nubosidad baja en partes de Nuevo León y también de Tamaulipas. E incluso hacia la zona fronteriza se reportan algunas precipitaciones muy aisladas. Con condiciones de cielo mayormente nublado. Pero solamente esa zona fronteriza de Nuevo León, de Tamaulipas. Fuera de eso, en territorio nacional. El panorama bastante tranquilo. Y por supuesto aquí en la Ciudad de México no es la excepción. En donde hoy vamos a continuar con un cielo parcialmente soleado. Con un ambiente seco. Y la temperatura estará alcanzando 24 o 25 grados como valor máximo agradable. Sus planes lo puede hacer con confianza. Ya que las condiciones de lluvia pues están descartadas. Esta noche también con escasa nubosidad. Finalizamos el día con 14 grados. Se repite la historia para mañana domingo 8 y 24. Incluso para el inicio de semana con mínimas de 7. Máximas de 24 a 25. Y este panorama de ausencia de nubosidad. Adatizapán, Ecatepec, Tlanepantla, Naucalpan en general. En el Estado de México totalmente soleado. Temperaturas que van de los 21 a los 23. Por ahí en Puebla llegamos a los 21 el día de hoy. Con condiciones de cielo totalmente soleados. Y le echamos un vistazo a Guadalajara. Por ahí quien nos ve desde la Perla de Tapatía. Hoy con una máxima de 27. Seguimos con cielo soleado. Mañanas frías para los próximos días. Con valores mínimos entre 6 y 7 grados. Mientras que las temperaturas máximas oscilan entre los 25 y los 26. Ya el día de hoy cambia la fase de la luna. A una luna nueva por ahí de las 14 horas con 53 minutos. Este es el reporte. Hay más información del otro lado del estudio. Que siga pasando un buen fin de semana. Cuídese mucho.